No tenemos derecho de ignorar el Nuevo Testamento. No tenemos el derecho de redefinirlo en nuestros propios términos para ser populares, para ser aceptados. El cristianismo verdadero histórico nunca ha estado confundido acerca de lo que significa... Es claro, totalmente claro en este asunto. El Nuevo Testamento nos dice todo lo que necesitamos saber para que tengamos certeza total acerca de lo que significa que una persona debe creer para ser salvo. No hay falta de información para poder discernir. No hay falta de información y verdad.